Hola a todos. Soy FanaPlayX y aquí les traigo la segunda parte de censura en el anime. En esta ocasión hablaré de un solo anime, y es... Digimon. Este anime fue creado por, Akiyo Shiongo, en el año 1997, basándose en una mascota virtual conocida como Digimon Virtual Pet, que a su vez estaba basado en la franquicia Tamagotchi. La serie está compuesta de 7 temporadas la cuales son... Digimon Adventure, Digimon Adventure 02, Digimon Timers, Digimon Frontier, Digimon Cybers, Digimon X-Rosguars, y Digimon X-Rosguars Haunters. Cada una sufrió diferentes censuras de las cuales, me centraré en las más importantes en la versión americana, así que empecemos. En la temporada Digimon Adventure, la versión americana tiene toda la banda sonora de la serie cambiada, desde el opening y el ending hasta la música ambiental y el tema de la digievolución. Además muchas líneas de diálogo, fueron cambiadas en la versión americana, en un intento de suavizar algunas escenas para hacer la serie más amistosa y menos profunda. También se modificaron algunos capítulos como por ejemplo en un capítulo se censura la escena en la que Tai y Matt están peleando y otra escena que se elimina es cuando Joe entra al baño y Tai y Matt le sacan la toalla dejándolo desnudo. En la segunda temporada se hicieron más cambios tanto en la versión de América como en la de España, por ejemplo. En España, el sexo de Cody es cambiado de masculino a femenino, si bien hay varios momentos que dejan duda. La versión americana de Digimon Adventure 02 cuenta con un guión cambiado respecto al original, además una multitud de escenas fueron censuradas para reducir la violencia y calificación de edad del programa, como por ejemplo en el capítulo 42 se censura una escena donde un policía le apunta con un arma a Ken, y Matt trata de calmarlo. La mayoría de las líneas de diálogo fueron completamente alteradas para convertir Digimon 02 en una serie más cómica. Los espacios en blanco del diálogo fueron rellenados con personajes haciendo juegos de palabras y chistes muy malos sobre la acción, así como comentarios fuera de contexto y frecuentes rupturas de la cuarta pared. Lo mismo ocurre con el nombre de los episodios y algunos detalles. Toda una línea argumental sobre Dragomon fue abortada por los productores americanos, siendo una particularidad que no se ha vuelto a dar en ninguna de las series de Digimon. Para terminar con esta temporada hablaré de una censura muy curiosa que se dio en todas las versiones, menos en la japonesa. En el capítulo 13 en una escena, cuando Carrie está a punto de irse del lugar con TK, los Divermon dicen a Carrie que se quede con ellos para procrear y tener descendientes más poderosos para enfrenarse a su dios. Esto evidentemente fue censurado en todos los demás doblajes, en los que simplemente dicen que se quede con ellos para ser su reina. En la tercera temporada llamada, Digimon Timers también tuvo varias censuras como por ejemplo. Cuando Gargomon ataca a Rika, Renamon la defiende arañando los ojos de Gargomon, y salpica sangre que es censurada. Cuando Makuramon controla a Shaga y el edificio del gobierno metropolitano explota, mientras que en la versión extendida solo se derrumba internamente. Cuando los personajes están desnudos flotando entre datos, en la versión extendida tienen efectos de desnudez con transparencia que les cubre las partes clave del cuerpo, mientras que en el original son más visibles. Aún así, en algunas escenas no hay ningún encubrimiento, como cuando Takato se fusiona con Gilmono en la secuencia de Rika donde sus pezones son visibles. Los nombres de las evoluciones son cambiadas. Evolution a Digivolution, Matrix Evolution a Matrix Digivolution. También cabe destacar que todas las palabras escritas en kanji son cambiadas a palabras occidentales. La cuarta temporada no quedó exenta de censura por parte de los americanos, entre lo más notable se encuentra. El cambio de voces de algunos personajes como por ejemplo, Lord Gniumon es un personaje masculino en la versión japonesa mientras que en la inglesa es femenino, y es una mujer la actriz de doblaje. También el tono de voz de muchos personajes ha sido cambiado. Grunglemon habla como un matón callejero en la versión estadounidense, mientras que en la japonés habla normal con acento antiguo japonés. La namon habla como mujer adulta en japonés, pero como una niña en la estadounidense. Mercurimon tiene un tono mucho más socarrón en el original. La tendencia de Minomon de hablar diciendo mucho mino fue quitada. La banda sonora es cambiada. En cuanto a la censura en escenas hay algunas como en el episodio 6 donde se eliminan dos escenas. Una cuando J.P. recibe un golpe de Zoe y otra donde Koyi persigue a Takuya con un palo. En el episodio 9 fue borrada la escena en la que Tommy ataca a Zoe con un tizón. En el episodio 11, Gekomon predice el futuro emborrachándose y Sepikmon golpeando a la gente con el boomerang. Todo fue censurado en la versión estadounidense. En el episodio 13, cuando Grunglemon estrangula a Deramon el doblaje borró esa escena. En el episodio 15, cuando Zoe aparece quitándose la ropa para probarse bañadores, la secuencia en la que comienza a quitarse la camiseta y muestra la parte inferior de los pechos y sus calzones fue retirada. También se quitó la imagen en la que aparece Zoe con un bikini rojo ajustado. En el episodio 24, cuando todos buscan a J.P. y las manos los empiezan a atacar, se censura cuando una mano le toca el trasero a Zoe. En los episodios 48 en adelante, cuando los niños están dentro de su sanomon y aparecen desnudos, algunas partes de su cuerpo han sido aerografiadas para evitar que se les vean. Especialmente cuando solo Takuya y Koji están dentro, algunas partes, como los dedos de los pies, fueron emborronados para no dar la impresión de desnudez, a pesar de que no se mostraron las partes clave. La transformación en su sanomon de los dos también fue recortada omitiendo la parte en la que se desnudan. Y por último la temporada Digimon Cybers sufrió los mismos cambios que las anteriores, en cuanto a su banda sonora y doblaje, además de cambios en los nombres de los personajes y censuras en escenas donde había golpes. En Latinoamérica se transmitió la versión sin censura, excepto el capítulo 7 donde se cambió al Digimon Bomberanimón y se eliminaron las escenas de bombas y explosiones. Hasta aquí llega el video, espero que les haya gustado, comenten y suscribanse, hasta la próxima.